Como anillo al dedo le llega a la Asociación de Bares y Cantinas la noticia de la Universidad de Guanajuato sobre el regreso a clases a partir del mes de agosto. Su presidente Enrique Nieto Acevedo comentó que hasta un 100% lograrían recuperarse económicamente con la llegada de los estudiantes, ya que representan el 90% de los comensales en los establecimientos. Pues el 1000%, imagínate, es lo que estábamos esperando y estábamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo, casi año y medio, pero gracias a Dios ahí vaya reapuntándose y esperemos que a partir de agosto tengamos un reapunte de lo que era Guanajuato antes. Ya nos mantenemos, ya vamos saliendo para pagar las deudas que adquirimos durante la pandemia. Ahorita no hay utilidades, no hay nada, estamos muy, muy, apenas manteniendo, no se puede decir. Enrique Nieto comentó que actualmente sigue estando baja la ocupación y derrama de los establecimientos, pues hasta un 30% ha disminuido la afluencia de comensales durante el mes de mayo. Mira, nosotros pensamos que iba a ser buen reapunte y no, estaba muy bajo. Yo creo que dos semanas anteriores estuvo muy bien y luego ya bajó la afluencia de gente. Estábamos al 70% ya de capacidad y bajó un 30%, este fin de semana estuvo solo. Se vuelve a repetir. Actualmente son dos los bares que están a punto de reabrir sus puertas. Recordemos que antes de la contingencia sanitaria, la Asociación de Bares y Cantinas estaba conformada por 96 integrantes, actualmente son 87. Siempre diciembre había sido muy bueno, a excepción ahora que fue pandemia. Depende de las medidas que tengamos, de cómo nos cuidemos de que no regresemos el semáforo rojo para poder ir avanzando. Aunado a que ya nos están vacunando, ya todo yo creo que ya va a disminuir el contagio y vamos a poder salir adelante más rápido. No quitemos las medidas de seguridad que tenemos de salubridad y que esperemos que lleguemos al semáforo por el verde muy pronto. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.